¿Cómo están? Hola, Claudia. ¿Pregúntame esas cosas? No, ya no. Hace como 3 o 2 años que terminó mi contrato con Azteca. Y he estado trabajando con la gente. Pues, la gente piensa que es muy fácil eso, pero tienes que trabajar mucho, trabajar con la gente correcta, encontrar a alguien con el que te sientas bien, a gusto, que te respete, que te quiera, que crea en ti, sobre todo. Y hay muy pocas compañías en México que hacen ese tipo de cosas, que tienen la habilidad de llevar a una instalación. No es algo tan fácil, también que sí lo es, pero no. Pero eso es que a mí no me ha dicho nada. ¿Te lo imaginas? No, sí te iba lindo, ya te vi. Ya te vi ahí. Cuéntame. Estaría lindo, a mí me parece que La Voz, desde que empezó, siempre fue un proyecto muy lindo para mí, porque cuando existe otra clase de oportunidades para la gente que quiere, pues, estar en el ambiente musical, o ser artista, o no sé, lograr algo en este medio, pues, me da emoción. Yo también tuve la misma oportunidad. Y claro que me gustaría formar parte de un proyecto así, pero no he firmado nada con nadie, nadie se había aceptado a hacerme una propuesta bien oficial. Todos los años inventan el humor de que sí, y yo siempre me quedo así como, no, no, no les voy a decir que no, pero sí, a lo mejor y pasa. ¿A la voz? ¿A la voz? ¿A la voz? ¿En un tono de la voz? ¿En un tono de la voz? ¿En un tono de la voz? Sí. No, pues quiero trabajar mucho. Me siento de llegar a estar en escenarios importantes, este disco y el nuevo álbum que se llama Seize, por cierto, es un proyecto que a mí me tiene muy emocionada, un proyecto en el que creo mucho, le puse mucho cariño, mucho tiempo, mucho amor, muchas lágrimas, y pues sí, me gustaría salir a defenderlo mucho, pero volvemos a la misma pregunta que me hicieron. Ahora necesito trabajar con las personas indicadas. No es fácil encontrar a esas personas, es casi como encontrar a tu marido. Se te presentan, siento con mucha libertad, este disco lo hice, sabiendo que ya había terminado un contrato con la SEGA, por ejemplo, que la gente estaba dispuesta, o más bien, me estaban dando el permiso de esas cosas nuevas, de viajar y grabar con gente nueva, me siento muy orgullosa, este segundo sencillo también, me tiene muy emocionada realmente, en los conciertos canta la nueva música, pues con mucho dolor a veces, los veo muy llorones, pero, pero están emocionados igual que yo, yo no sé, yo no sé, yo creo que la muerte de mi hermano, no, si eso no, no lo puedo superar, o sea, no hay nada malo que me haya pasado que pueda superar algo así, y porque empecé muy chica, y cuando él creció yo tenía 18 años, y estaba en el Auditorio Nacional cantando, ahí fue cuando yo me cuestioné verdaderamente si yo quería seguir haciendo lo que estaba haciendo, no, no tuve la oportunidad de despedirme de él, ¿no? Entonces, sí, esa es la, la parte más difícil es, estar haciendo eso, estar dispuesta a tener que hacer feliz a mucha gente, y, pues, ya, yo creo que yo sola me puse como, la venta ya más alta para la próxima vez, si me explico o no, ya, ya no quiero volver a hacer cualquier cosa, ni, ni dudar de mí, porque también, en este disco yo me di cuenta que era capaz de hacer cosas diferentes, y de trabajar con gente, muy buena, porque yo antes de esto dudaba mucho de mí, yo decía, pero yo quién soy, o sea, yo, fui una niña que salió de la academia, que no, nada que ver, o sea, tenía muchas inseguridades, más bien, y, trabajar con George no Diego, irme a Miami, y, y ver que la gente, hace cosas, increíbles, a mí me dio, como, pasó a haber deseguridad, y también, porque, saber decir que no, es una de esas, cuesta mucho trabajo decir que no, o sea, la gente te critica muchísimo, porque te dan un proyecto que ellos, quieren mucho y aprecian, pero a lo mejor no es para ti, tú tienes que decirles, no, o sea, no me gusta, yo no quiero salir en esta revista, o yo no quiero, este, estar en este programa, el domingo, el domingo, la mañana, no sé, lo que sea, y lo más difícil es tener que, decir que no, regularmente, los artistas, o sea, no estoy generalizando, pero regularmente, están dispuestos a todo, ¿no? y, y, y yo creo que lo que a mí me ha ayudado a estar aquí, es saber decir que no. Yuridia, hola, hola, este es tu primer disco donde tú estuviste, y este es el último, en este, es donde estabas en la academia, pensé que eran los demos que vendía mi papá, jajajaja, pero, en este, en este disco, tú empezaste a hacer, una canción que es la 8, déjalo, entonces, en qué te inspiraste, por qué entraste a lo que es la autoría, y si tú la escribiste o nada más, o hiciste todo lo que lleva una, una canción, pues esta, esta canción la estudié hace 4 años, y se la hice en, a Matías, en su grande año, y, este, yo recuerdo que Matías no estaba conmigo en ese momento, pero, desde que se la canté, somos marido y mujer, yo, me amo, así como Gabriel, me gustaría mucho trabajar con el reviso, que ha estado trabajando con los artistas, y fuera también, eh, me gusta mucho cómo escribe, lo amo, lo adoro, es muy carismático, obviamente, me intimida mucho, yo, ponerme aquí, decir, pero, pero sí, lo admiro mucho, y, me gusta mucho Alejandro Sanz, eh, lo amo, y, y, Alejandro Fernández, sí, me encantaría, y, que se les parecen al mundo más, y. y, 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 y,